Hola, mi nombre es Luis Espinoza y en mis tiempos libres soy fotógrafo por hobby. Y mi tipo de fotografía favorita son tanto los retratos como la fotografía creativa, como esta que estás viendo ahorita en pantalla. Pero antes de entrar de lleno al tema de las fotografías, primero quiero agradecer a los organizadores de este foro por la invitación de poder participar en él. Ahora sí, vamos a empezar. Para la primera fotografía creativa que vamos a hacer el día de hoy, vamos a necesitar un vaso de agua como este, de preferencia que sea de cristal. Además, vamos a necesitar unas hojas blancas que tengan impreso una serie de patrones como estos que tengo aquí. Yo, por ejemplo, tengo cuatro hojas iguales de cada patrón para estar seguro de que el vaso va a caber dentro de la fotografía. Esta foto la puedes hacer tanto con la cámara profesional o con un celular. Realmente no importa ya que con ambas te puede quedar muy bien. Y después de varios intentos, el resultado fue este. Pero como les comenté, no solamente utilicé un patrón, realmente imprimí tres diferentes, dos que eran a blanco y negro y uno que era color. Y el que es a color quedó de esta manera. Para nuestra segunda fotografía, lo que vamos a necesitar es una copa transparente como esta que tengo aquí y la vamos a rellenar de agua. También podríamos utilizar un vaso como el ejemplo pasado, pero realmente se vería menos impresionante el resultado final a comparación con una copa. Y para hacer esta fotografía, los valores que debemos de tener en nuestra cámara o en su celular es de un segundo partido sobre mil. Esto quiere decir que el obturador va a aparecer abierto una milésima de segundo. Lo ideal para poder captar el agua en el aire, como lo vamos a ver ahorita. Además, debemos de tener un diafragma bastante cerrado para asegurarnos que va a quedar muy enfocada la imagen y muy nítida. En mi caso, como ya está un poco oscuro el ambiente, voy a utilizar un diafragma más abierto, o sea, un número F más chiquito. Sin embargo, lo ideal es F8. Y el parámetro del ISO lo vamos a colocar dependiendo los parámetros que hayamos utilizado para poder exponer correctamente. Entonces, para hacer esta fotografía, lo que debes de hacer es girar la copa de esta manera en círculos. Y eso es lo que vas a captar. Te recomiendo que utilices el modo ráfaga para que no pierdas ninguna imagen. Y después de varios intentos, la imagen final que obtuvimos fue esta de acá. Y para el tercer ejemplo, que es nuestra última fotografía creativa, vamos a utilizar parámetros muy similares a los del ejemplo pasado. Solamente que la velocidad va a cambiar un poco, ya que en lugar de ser uno partido sobre mil, vamos a utilizar el uno partido sobre mil quinientos. Eso quiere decir que vamos a capturar de manera más nítida el objeto. Igualmente que en el ejemplo pasado, el diafragma que yo te recomiendo es el F8. Y el ISO igual lo vas a compensar dependiendo los otros parámetros y cómo haya quedado el exposímetro. Y lo que vamos a necesitar es muy sencillo. Vamos a utilizar un globo como este. Lo vamos a llenar de agua. Y lo vamos a tener más o menos a esta altura. Ya que lo tengamos, lo vamos a pinchar con un alfiler o con una aguja. Y la fotografía que vamos a obtener va a ser cuando el agua esté en la forma del globo. Sin embargo, el globo ya va a estar cayendo. Muy probablemente cuando hagas esta fotografía te vas a mojar. Entonces trata de utilizar sandalias y estar lo más alejado posible del globo para que realmente no te mojes tanto. Y al final, nuestra fotografía quedó de esta manera. Y con eso concluyo mi participación en este foro. Quiero agradecer nuevamente a los organizadores y te recomiendo que si quieres aprender fotografía o edición de imágenes busque mi canal de YouTube. Estoy como Luis Espinosa. Y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando haga nuevo video. Muchas gracias.